La crisis en Haití se agudiza. Manifestantes tomaron las calles de Puerto Príncipe el lunes cuando se celebraba el Día de Desalín, una fiesta nacional que conmemora a uno de los padres fundadores del país. Muchos denunciaron la intervención extranjera. También hubo saqueos y enfrentamientos con la policía. Hay que disolver este sistema. Este país está literalmente controlado económicamente por cinco familias. Nosotros, las masas, no tenemos casi nada. Ya no hay clase media. Solo hay dos clases, la burguesía y las masas. Haití sufre actualmente varias crisis, como el deterioro de la seguridad y el aumento del cólera, luego que poderosas bandas tomaran el principal puerto y bloquearan el suministro de combustible. El lunes, el gobierno de Haití pidió ayuda a la ONU. Tengo la delicada misión de llevar ante el Consejo de Seguridad el grito de angustia de todo un pueblo que sufre y decir en voz alta e inteligible que los haitianos no viven, sobreviven. Hablo en nombre de cuatro millones de niños que no pudieron ir a la escuela debido a la violencia de las bandas criminales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló por su parte que los haitianos enfrentan una emergencia dramática y que es necesaria una intervención armada para ayudar a la policía local a abrir el puerto y crear un corredor humanitario para la entrega de ayuda. Pero el Consejo de Seguridad se mostró dividido sobre el tema, con algunos países recordando las protestas contra la intervención extranjera y los grandes problemas de la anterior Fuerza de Paz de la ONU en el país. La misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití se extendió desde 2004 hasta 2017 y en particular fue identificada como el origen de un brote de cólera en 2010 que acabó matando a unas 10.000 personas. La enfermedad desapareció en 2019, pero ha resurgido en las últimas semanas, causando cientos de presuntos contagios y al menos una treintena de muertes.